Si nosotros tenemos, o sea, estamos utilizando estas instalaciones de la Cámara de Comercio justamente para formar asesores de bienestar en la cocina. Es amplio lo que significa ser un asesor de bienestar, como le estoy diciendo, pero consiste en que presentamos un nuevo sistema de cocina donde podemos cocinar sin agua, sin aceite, y en un tiempo de 15 a 20 minutos. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Lo bueno de todo esto es que hay prácticamente, no sé, voy a tirar un número, pero quizás no sea el exacto, pero hay prácticamente unas 200 o 300 familias de acá de Puerto Iguazú que ya conocieron, están conociendo este sistema. Lo bueno de todo esto es que nosotros lo que hacemos es justamente una demostración donde invitamos a la familia, el método es coordinar la demostración para llegar hasta la casa de familia, y vamos solamente para el entorno familiar, le mostramos lo que le estoy diciendo, que podemos cocinar sin agua, sin aceite, en ese tiempo vamos y le mostramos en vivo en la casa. Bueno, y los chicos que están acá ahora, están como para tomar este curso, digamos, de cómo es la preparación y hablamos de eso, ¿no? Sí, en este momento tenemos acá varios jóvenes y un poquito más grandecitos de los jóvenes, ¿no? Pero que hay chicos que ya están capacitados y que están desarrollando ya este sistema que ya están, como dije, preparados. Y hay otros que sí van ingresando, entonces hacemos esta capacitación y formarlo para poder desarrollar, como les dije, este nuevo sistema. ¿La gente que esté interesada en participar? ¿Qué días están acá? ¿Cómo se los encuentran? Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y bueno, están invitados todas las personas que estén buscando un emprendimiento, porque a través de este sistema que tenemos, cada uno podemos formar nuestro propio negocio y ser, por decir de una manera... Pequeños emprendedores. Exactamente, y bueno, por eso están invitados todas las personas que quieran conocer, por lo menos que se acerquen acá, 8 de la mañana, lunes a viernes.